A ver, vamos a cambiar de tema. Recién hablábamos de los problemas del campo y estas medidas que se toman. Y es muy interesante hablar con María Soledad Aramendi, es la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, es la primera mujer que preside la Sociedad Rural de Rosario en muchísimo tiempo. María Soledad, Gustavo Tubio, todo el equipo de La Tenchea, te saluda. Buen día. Buenos días, todos están en contacto. Bueno, igualmente, igualmente. Bueno, ¿cómo están viendo este tema puntual de las retenciones? Recién hablábamos con Alejandra Groban, nuestra especialista, y nota como que el sector, claro, está como a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar, porque digo, se toma una medida, pero puede llegar a venir otra todavía peor, ¿no? Y es como que todavía no se está reaccionando ante esta situación. ¿Cómo lo ves vos? En realidad, sí, el campo está en alerta, en alerta y en posible movilización, que toman decisiones de este tipo. Realmente, además, es un despatajo, digamos, es una desprolijidad mayúscula, te quieren imponer medidas de esta clase un fin de semana. El tema es que ahora, bueno, cerraron las exportaciones de lo que es el aceite y la harina de soja, que tiene un 31% de retenciones, pero eso es muy probable que se inciden sobre los exportadores, que a su vez, cualquier cosa que incida en los exportadores se lo van a trasladar a los productores, y lo más probable es que se produzca un aumento de las retenciones a la soja. Y el tema otro es el fideicomiso por el trigo de maíz, que si se efectúa realmente, eso es un beneficio para los molineros, no es para el consumidor, no es para la mesa de los argentinos, y le quieren imponer al campo, si, por ejemplo, en el exterior, el trigo tiene un precio de 500 dólares, le quieren imponer al productor un precio de 115 dólares, o sea, el resto se lo queda el gobierno, y la diferencia se lo hacen los molineros. Entonces, perdón, hoy, si necesitan fondos para poder, digamos, cumplir con deudas por el FMI, el gobierno internacional y demás, tiene que el gobierno responsabilizarse y comprometerse con un plan de ajuste al gobierno, al Estado, no a la ciudadanía. Vos sabés que me llama la atención, porque con cada protagonista de la realidad argentina que hablamos, nos dice lo mismo, la falta de un plan, o sea, es muy difícil moverte, si vos no tenés mínimamente un proyecto, un plan, una alternativa, y esto no existe, y obviamente, eso señalás vos, respondemos a qué, con qué objetivo, si no nos cuentan nada. Sí, tal cual. Entonces, la desprolijidad, la falta de compromiso y la falta de responsabilidad mayúscula, porque siempre le tiran la responsabilidad al culpable, parece que fuera el otro, ¿bien? Sí, sí, claro, claro. Cuando me habla, el campo, el productor, el campo no es generador de precios, ¿bien? Es así. Entonces, hoy, el mayor problema, hoy y hace muchísimo tiempo, es la carga impositiva. Es la realidad. Además del tipo de cambio que tenemos, que nuestra moneda no vale, ¿por qué digo carga impositiva? Porque no solamente a la producción, al trabajo, al consumidor, cualquier cosa que consumas tiene un 40, un 50% de impuestos. Bajen la carga impositiva. A cualquier persona, si le bajás la carga impositiva del producto que consume, ¿cuánto más mejor va a estar? Claro, lo que pasa es que, claro, vos fíjate, el gobierno es una especie de tiburón hambriento, ¿no? Que huele sangre y necesita hora. Porque estamos en un contexto internacional, lamentablemente, ¿no? Porque nadie quiere que haya guerra, ni mucho menos. Pero cuando el mundo está en guerra, necesita materia prima, necesita alimento. Por supuesto. Y esta es una gran oportunidad de un proyecto de país para, bueno, empezar a reactivar un poquito. Es el gran momento para apoyar al campo, para trabajar juntos y empezar a producir y exportar, básicamente, porque digo, exportando es cuando van a entrar las divisas. El gobierno es un tiburón, es un tiburón que te come ahora, te come, yo necesito ahora, morderte ahora, de buena manera vemos. Y así no se puede. Es un círculo vicioso que lo único que hace es beneficiar a pocos y en realidad no genera el desarrollo. O sea, intentar generar trabajo, intentar generar producción, trabajo para todos, genuino. Hoy, el mundo necesita alimentos, nuestro país lo puede producir. El gobierno no te genera absolutamente ninguna medida que fomente el trabajo. Lo único que genera es vivir del propio gobierno de subsidios. Es lo único que hace. Y esos subsidios se pagan, lo pagan los privados, lo pagan los ciudadanos privados. Eso sí. Y eso es un círculo vicioso. Punto. Eso no, no, o sea, un día el tiburón se va a tener que comer a sí mismo. Esa es la realidad. Nada. Entonces, necesitamos que la ciudadanía entienda bien que esto se necesita cambiar, que no vamos, hoy no podemos soportar mayor calidad impositiva. En general es así. Ni hablar, no te puedo mentir, que hoy estamos atravesando una gran sequía. Hay zonas que están quemadas, hay zonas que han llovido, va a ser la cosecha muy dispar, pero hay zonas donde no tienen cosecha. No va a haber cosecha. Bueno, ni te digo las zonas quemadas. Entonces, perdón, créditos no existen. Bien, se necesita un cambio. Se necesita un cambio que los gobernadores sepan a su vez proteger a sus provincias, luchar por sus propias provincias. Las provincias petroleras no coparticipan para el resto del país. Las provincias productivas, sí, hay una gran diferencia. María Soledad, gracias por este contacto. Vamos a seguir charlando. Te mandamos un beso grande. Gracias, gracias a ustedes. María Soledad Aramendi, Presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. Gracias.